¿Cuál es el problema de la presbicia? Yo desde hace varios años tenía un problema de presbicia, de vista cansada, y utilizaba gafas para todo. Pero fue cuando se me declaró una catarata en el ojo derecho, cuando empecé a ver un poco nítido, y es cuando verdaderamente me planté la intervención quirúrgica. En principio solo pensaba en operarme de la catarata, pero precisamente cuando fui al doctor Duke y me dijo que mi ojo estaba capacitado para tolerar este otro tipo de lentes, ni lo dudé. En general son lentes que empleamos en lo que llamamos la cirugía del cristalino, cuando una persona ya nota que su visión de cerca ya no es tan buena. Entonces lo que hacemos es cambiar la lente natural del ojo, el cristalino, y lo que hacemos es cambiar esta lente por una lente que enfoque en las diferentes distancias. Como el problema principal de muchas personas en esta situación es justamente la vista cansada, la lente multifocal tiene unas características que permite que una vez implantada en el ojo, puedes ver bien de lejos y puedes ver bien también en la visión de cerca, en el ordenador, de lectura, etc. En la cirugía con lentes multifocales empleamos habitualmente anestesia tópica, es decir, poner unas gotitas de anestesia sobre el ojo. La sedación se pone en quirófano para que la persona esté un poco relajada. Y en cuanto a la recuperación, operamos primero un ojo generalmente, el segundo al cabo de unos días, entonces hay que dedicarle un poquito más de tiempo. En una semana completamos todo el proceso. Con la sedación ni te enteras apenas y no tuve ninguna molestia. Antes iba por todos los rincones de la casa y por todos los sitios buscando las gafas siempre y ahora para nada. Es una comodidad tremenda. Al ponerme el tipo de lentes que me aconsejó el doctor Duke, al cual le agradezco enormemente la idea, pues no he tenido que ponerme desde entonces ni un solo segundo las gafas. Gracias por ver el video.